Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, nuevamente haciéndoles un nuevo videíto. Es de dos productos que compré hace ratito, que andaba por esos rumbos de ahí de Pino Suárez y ya saben que es mi delirio andar buscando novedades. Y había escuchado mucho del fijador, del fijador en polvo de Bisú, de maquillaje, fijador de maquillaje en polvo de Bisú. Y me llamó muchísimo la atención, de hecho no lo he abierto, la verdad no lo he abierto, ahorita lo vamos a abrir. Este, yo lo voy a usar a como yo, este, yo entiendo, yo me quiero, este, lo quiero experimentar conmigo misma. Y estaba buscando una esponjita y no la encontré, ya saben, soy la mujer que todo pierde, que nada encuentra. Pero pues hay que hacerlo divertido, la verdad, no hay que hacerlo así como que todo así en un, en una línea, ¿no? No, 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 con lo que tengamos vamos a hacerlo, vamos a ver qué tal nos sale. Y estaba buscando en el otro cuarto que está atrás, que es donde yo hacía primeramente mis videos, que ahora este es el segundo cuarto, que me lo van a pintar, que ya muchas veces se los he dicho. Pero créanme que no es, todos los días, todos los días, créanme que es, me quita el sueño esto de que vengan a pintarme esta recámara. Es la verdad, muy pequeña, muy chiquita, o sea, no se tardarían mucho. Este, quiero que me la retoquen, quiero cambiar de cortina, quiero quitar como un tubo de closet que está ahí. Y entonces, pues muchas cosas. Entonces me metí al otro cuarto y no encontré esponja, nada más encontré estas y pues con esta la vamos a hacer. A ver qué tal sale, ya saben que yo casi no sé maquillarme, pero pues a lo que yo entienda la vamos a experimentar, lo que es el polvo fijador de Bisú. Y bueno, lo primero que les quiero compartir es este que me encantó, hay de diferentes colores, hay de los que me acuerdo. Y de los que más me gustaron fue un morado y este rosa y esta bien decís en cuál comprar. Y escogí este rosa, es un labial mágico rosa, este me lo puse aquí, bueno, me lo voy a volver a poner. No lo he utilizado en mis labios, ahorita es la primera vez que lo voy a utilizar aquí con todos ustedes. Vamos a ver qué tal sale, bueno, qué tal quedan en mis labios, más bien. Bien, entonces, ahí está. Qué bonito, rosa. Y me quedé con ganas del moradito. La verdad, había unos color vino hermosos que yo dije, oh, compro color vino, pero yo tengo color vino, pero han de estar en otros, en otros lados que no hay, que no es el lugar de los labiales. Y los he de encontrar, y los he de encontrar, y han de estar nuevos. Miren qué bonito, qué bonito es este. En mis labios ya está quedando, pues, es mágico. Y ahí está. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Me lo voy a poner aquí. Miren, primero está, es este, es este. Lo vamos a dejar un ratito, y ahorita les vuelvo a enseñar a ver qué tal queda. Y bueno, me voy a poner lo que es maquillaje. Y, este, regreso con todos ustedes para poner el fijador en polvo, y a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a abrirlo primero, ¿no? Como que tengo, es esta. Esta es la presentación, es con aceite de jojoba. Es hecho en México. Y bueno, ahí está. Es esto, chiquito, está chiquitito. Ay. Trae su conjincito, para aplicarlo. Vamos a quitar el sellito que viene. Ahí está. Se me figura como los polos translúcidos que tengo de Mary Kay. Y miren, aquí está, tiene sus... Ollitos. Ollitos. Entonces... ¡Oh! Se siente tan rico. A lo poquito que... Que llego a... A tocar. Pero bueno. Ahorita... Primero me voy a poner maquillaje, poquito corrector aquí. Ya después pone el polvo fijador, a ver qué tal nos va. Acuérdense que yo no uso maquillaje. Yo casi no... Me puedo maquillar rubor, el poquito, la ceja labial. Pero maquillaje no tengo. Entonces, ahí encontré uno. Me lo voy a aplicar y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, naturalitos. Como ven, ya apliqué parte de lo que es el maquillaje. Me siento rara de usar maquillaje. Yo casi no lo utilizo. Y bueno. Ahí está. Ya lo aplicamos. Entonces, si pueden notar que nada más traigo maquillado lo que es el labial, no traigo otra cosa más que el maquillaje. Y bueno. Vamos a poner un poquito corrector. Aquí lo que es aquí. Tampoco yo utilizo lo que es el corrector. Lo vamos a hacer. Y créanme que yo sí, este... Sí soy muy ojerosa. Y yo, a lo mejor no me la sé maquillar, pero siempre que me maquillaje. Y bueno, naturalitos. Como ven, ya apliqué lo que es el corrector, maquillaje. Ok, naturalitos. Entonces, ya apliqué lo que fue el corrector y el maquillaje. Y bueno, entonces ahora vamos a poner lo que es el polvo fijador. Y me voy a buscar una brochita para difuminar. Y ya la tenía y no la encuentro. Vamos a ver si se puede con esta. O con esta otra. Otra. Naturalitos. Bueno, ya apliqué lo que fue el maquillaje. Lo que fue el corrector. Ahí está. Vamos a poner lo que es el polvito. El fijador, más bien. Ahí está. ¡Oh! Está súper delgadito. Más bien finito. O sea, es algo así que... Nunca había visto algo tan delgadito, algo así, tan delgadito, delgadito. Entonces vamos a... Aplicarlo. Vamos a poner en la frente. Ahorita lo difuminamos. Me puse muchísimo en la frente. Vamos a poner en la frente. me da risa cuanto aplique en la frente es que es un polvito así tan se me figuró así como talquito ahí quedó ahí quedó, me imagino que ya con cejas, la sombrita, el rubor que ahorita me los voy a poner pues ha de quedar súper bien entonces ahorita me maquillo y regreso con ustedes miren que como cambio de color es que ahí está naturalito ya me apliqué un poquito de lo que es rubor pero como que noto que en la camarita no se distingue mucho entonces vamos a poner más lo que yo noto cuando me maquillo es como que me salen muchos granitos muchos, muchos, muchos granitos vamos a aplicar un poquito de en la ceja darle colorcito ahí está y bueno pues ya aplicamos lo que fue el polvo fijador no siento este alguien me hace sentir como que me sentí la la carita caliente y no yo no estoy acostumbrada al maquillaje pero bueno pues ahí está mi intento de el fijador de maquillaje nada más les quise hacer el videíto este a mí no me gusta quedarme con ganas o nada más este que me platiquen o no comprarlo y ver experimentar juntas la verdad me costó 60 pesos ya saben que yo siempre voy a ir a Pino Suárez y bueno no compré de mayoreo esta vez fue una sola pieza y bueno aquí está el fijador polvo de Bisú es un polvito tan finito finito que ya vieron como me puse en la frente este pero bueno pues ahí está ahí quedó a lo mejor este ya muchas de ustedes ya lo tienen y bueno ahí está a mí me sorprende muchísimo porque casi nunca uso maquillaje y creo que pues seguiré así sin usar maquillaje y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando un saludo